Los cálculos renales son las estructuras conocidas como piedras o litos a nivel de la vía urinaria. Existen alimentos que producen mayor frecuencia de formación de cálculos a nivel de las vías urinarias. Dentro de ellos, por ejemplo, están las bebidas carbonatadas como las gaseosas, la cafeína, el alto consumo de sodio, por ejemplo, los alimentos que tienen los octógonos, el alto consumo de sal que están en las comidas. Y bueno, lo que tendríamos que tomar o consumir para contrarrestar esto es la ingesta de líquidos. Se dice que aproximadamente en toda persona para contrarrestar el exceso de este tipo de alimentos a nivel de la vía urinaria debería tomar de 2 a 2 litros y medio de agua al día como mínimo.